www.feyyaz.com ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer bien, tíos! ¡Calidad en los movimientos! ¡Cuando haya hecho el 4, me voy a la de frente! ¡Cabeza sin saltar! ¡Pases al compañero! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Esa es buena! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Tócalo! ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Buenas, controles pase! ¡Eso es! ¡Eso es Bryce! ¡Vale! ¡Vale!